Sí, Rodrigo y Adrián te saludan, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo está Florencia en este momento, Nancy? ¿Cómo estoy yo? Como el orto. No, ¿cómo está Florencia? No, yo estoy como el orto, o sea, estoy enojada, estoy triste, obviamente. Digamos, nada, salí del canal y me vine a ver acá Florencia, encontré el móvil en la puerta, casi los he hecho a patadas, quiero decirlo, porque no son momentos para estar transmitiendo por televisión, pero bueno, digamos, Florencia me pidió que salga a hablar con ustedes y acá estoy. Perfecto, sí, sí, entendemos y también vos como periodista entenderás que lo que también estamos contando es que Flor está de la manera que está por culpa de una campaña impresionante, inaudita, increíble, que está pasándose en las redes y la gente lo tiene que saber. No es gratuito, no es gratuito que te digan lo que te digan, no es gratuito tener que mirar a la cara a tu madre, a tus hijos, explicarles, ¿entendés? Es un horror. Separemos los temas, yo también le exijo al presidente que me diga si se festejó el cumpleaños o no, pero en el medio lo primero que hago es plantarme en una situación, en un diputado de la nación que le dice petera o que le dice que fue a hacer servicios sexuales, Ángel de Brito, chicos, Ángel de Brito se hace el pelotudo y escribió concretamente, Flor de Gaterío, ¿me entendés? Hay que ser mala gente, boludo, en este... Es el mismo señor que claramente nos pidió a todos que no callemos cuando se casó, ¿entendés? Entonces, ¿dónde están los códigos? Nancy, y saliendo de esto de redes, que por ahí tiene que ver, obviamente, entendiendo el lugar que le toca... Si salgamos, porque a todos le da miedo hablar de cierta gente. No, no, para nada. No, no, Nancy. Si querés esplayarte, esplayate. El tema es que estamos hablando de otra cosa. Lo dijiste... No, ya me esplayé todo lo que tenía que decir. Bueno, Nancy, gracias entonces. Gracias, gracias por estar ahí. Básicamente, ella pensó que nosotros cambiábamos de tema. Virginia quería hacer una pregunta. Bueno, lo explicamos a la tarde, esto se ha replicado mucho. ¿Desde qué lugar nos da clase de periodismo Nancy Pasos cuando puede cometer tantos errores como podemos cometer nosotros todos los días en un vivo? Alguien que mató a Menem dos meses antes que se muera. ¿Desde qué lugar vos das clase de periodismo Nancy Pasos cuando estás en vivo? Me extraña, Nancy, sinceramente me extraña que vos, que sos una mina conductora, que hace el vivo todos los días, que hace radio, que enfrenta políticos, vengas a caernos a nosotros porque vamos con un móvil al lugar donde hay una persona que públicamente se sabe y su entorno nos hizo saber que estaba mal. Dale, Nancy, dale clase a otro. Dale. Bueno, pasamos a lo próximo. Para mí ya estamos. Sí, ya estamos. Ya estamos. Cerró el proyecto mi compañero. Estamos. Estamos. Gracias.